No, no pasa nada, no pasa nada El tablet que supone que empujea en la tarjeta te empujea el quíntuple Ah, mirá como es esto No sabía que te llevan Si Pará, si te matan, ¿no revivís o si? Si, 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 ah, listo, listo Hay uno campeón Ah, mirá Uno sniper, no Eh, juegan bien Nada, son horribles, no lo ganan Por izquierda, Ana, entrada a izquierda Uy Maté a un maestro por el claco No maté ninguno, tío No, ya se fue, boludo Está buenísimo este modo, boludo Nunca lo había jugado Yo maté a uno Conche, la lora La M1 sin empuñaduras Oh, acá sin humo Había una clase de estándar sin humo, ¿no? A ver, con humo ¡Ah, está, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Dale, loco, construya ¡Ah! 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 No, van a terminar llamando a Facco de Estudia a loco a la esponja manda está enfrente voló a mandar al frente una risa o lo con el martillito qué bueno que está hay que construir, hay que construir un parado, me tiraste del suelo falta poquito para que se construya alguien tiene humo falta un toquecito nada más se construimos te rompe los huevos, hay pereta te mando venga, venga, venga bien, ya construimos el poder ya está boludo, somos mani a la obra vale, vale, mani hijo de puta, que mierda vamos a construir dale, este que quiero hacer che que es esto, mantra este programa es tan malo para mí no me hable en inglés no me hable en inglés no te caso una sorry, sorry muy difícil para mí jajaja una ortiga dos bajas esta es la segunda baja voy tres yo me subo a la torreta, loco de acá no me saca nadie yo voy tercero con tres bajas ah, no, no, ahí quedo ah, por los puntos, por los puntos tengo 1600 no sé cuánto es el punto tome uuuy, caz que más, pibe yo rompan la pareja porque si no ¿como te apareces? rompan la pareja bueno, como mi por eso ya uuuh, boludo, no sabía que podían venir por ahí hay que plantar hay que plantar ¿como es que no las batido? no, no planta un poco si, no son tan buenos no, no se tiene batillo malito toma T5 jajaja nada más no, 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 no no, no, no no, no, no no, no ah, le lanzo llamas, boludo mentira, boludo mentira, boludo bien bien se me listo vamos, vamos alemane vamos, vamos alemane me sudo si que hijo de puta la repuso la repuso no 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 si si mando ganamos? ah no, descansa ahora que tenemos que defender nosotros y ellos atacan y cuantas rondas son? dos nada mas? si dejamos que tomen dos, una no, tiene ayuda de tiro no me da, no me da esto después no me da no dejen que destruyan los cañones antiaéreos de la guerra va ahí el laco de fredder en su espimiento hay f*** yo no me asomo mas porque me van a matar no me paran de matar Igual no pueden entrar los muertes. No, acá no cuenta, ratia. Pau, baja con sanidad. Pau, baja con sanidad. Es que se van a poner a construir sin humo. Pau, no. Es verdad lo de la ciudad de tiro, porque yo no soy tan bueno con el Franco y le estoy pegando en la cabeza. Me han cabrado el muerto. Puente. El enemigo construyó medio puente. Ganamos acá, me parece. O lo dejamos construir. Están construyendo el puente. Mano. Me cansa, me cansa, me cansa. Tienen refuerzos para proteger el suministro de munición. Es apretar... Es apretar L1. No, boludo, me estás jodiendo. Otra vez, boludo. Encima van todo el tiempo. Colocaron una bomba en el suministro de munición. Detengan esa bomba. Quedan dos minutos para que lleguen nuestros refuerzos. No, boludo. No, boludo. Vamos a estar tirando la bomba, la quiero ganar. Rápido, desarmen la bomba. No, boludo. 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 Ahora lo dejamos, pero queda un minuto. No, boludo. Si, si. Impusieron una bomba en el suministro de munición. Ahí va, ahora de final. No, boludo. No, boludo. No, boludo. El enemigo destruyó el suministro de munición, pero la batalla aún no termina. Impidan que el enemigo esconde el tanque para que no dispare a nuestros cañones antiaéreos. Es un treno, me voy a llegar. Viene un lanzamiento. No, boludo. Encima tiraron el cable. Como si las estadísticas importaran acá, boludo. ¿La izquierda? Sí, lo, lo, lo. Rango, tío. El tanque se mueve. Puta, madre. Detén el esconde del tanque. Su tanque está avanzando. Dale, la guiate más cuando quiera, puto. No, Gilla. Ahí tenemos. Se vuelva. No, por atrás. 24 bajas. Gracias a ver. 98. ¡Cómo es que no te morir! ¡Boludo! El tanque está dando la vuelta. ¡Shh! Como no hay repetición quiero ver eso El sniper la verdad Estaba al lado chanto Dale pero cuanto tiro queres Esponja de mierda Loco Ya me esta haciendo cajitao Mira ahí me Son facos dos Jajajajaj Son los jugadores Son los jugadores El Messi al Maradona de las esponjas Son los hijos Jajajaj El tanque enemigo esta avanzando Ataquen a los enemigos cerca del tanque Daaaah No El tanque se mueve Veintinueve dale dale que suena 30 El 44 Toma Su tanque esta avanzando Que no destruyan los cañones Baja baja me estoy por ir Ay no Ay no esa presion El tanque enemigo esta avanzando Si si Ataquen a los enemigos cerca del tanque Ataquen a los enemigos cerca del tanque Eliminen a todos los enemigos del tanque La perdemos eh La perdemos eh La perdemos eh El tanque se retira Maten a los soldados al prendedor del tanque Vencimos 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 a las fuerzas enemigas Hasta que llegaron los refuerzos 31 ahí estamos Algo sale ok 2 3 2 2 4 5 4 5 5 5 6 5 Gracias.